Yo estoy acá demasiado contenta por lo que vamos a aprender ahora, porque todas las semanas estuvimos hablando del K-Pop. Hicimos ya una pequeña intro, hay gente que sabe muchísimo, hay gente que no tiene ni idea, pero hoy acá estamos re bien acompañados de Mive la Vida, con todo un equipo de expertas que saben muy, pero muy bien de qué se trata el K-Pop. Así que ya les saludo a Mar, que es la que nos va a hacer como una introducción hoy a qué es el K-Pop. ¿Cómo están? Así mismo, súper bien. Saludamos a toda la audiencia y también a los fans del K-Pop que están prendidísimos al programa de Mive la Vida. Les enviamos un besote a cada uno de ellos. Y pues sí, hoy vamos a hablar de K-Pop. Y sabes, hoy te voy a contar específicamente de los vestuarios. Sí, porque veo que están con unos looks espectaculares, acá impresionante el despliegue fashionista que tenemos en piso. Y quiero que me cuenten un poco cómo se tiene que vestir a alguien para estar con la moda K-Pop. Así mismo, bueno, vamos a empezar con que hay varios conceptos. Yo te voy a explicar tres, que son como que de los más fuertes, de los más potentes. El primer concepto que tenemos el día de hoy sería el concepto colorido, que fíjate, esto suele estar muy presente en lo que son las bandas masculinas y suelen usar particularmente en sus inicios, en su debut. Que acá, por ejemplo, pisa fuerte los colores amarillo, azul, verde, rojo. Y varios grupos masculinos lo utilizan, como que sería el grupo de NCT, BTS, Strike Kids, Astro. Varios, varios utilizan este concepto en específico. Luego tenemos el concepto sexy, que es pues muy bien conocido por las artistas, por ejemplo, Jessie o también está Hyuna, que ella también tiene este concepto más sexy, más atrevido, donde se muestra un poquitito más. Esto también se suele ver en los grupos, que por ejemplo, quien pisa fuerte este concepto es el grupo de NCT Idol, que actualmente ellas están tocando el tema sexy, pero con elegancia, ¿sabes? Como que con un toque femenino elegante. No tan urbano. Y el último concepto que tenemos hoy es el concepto... Ay, vamos a estar viendo en pantalla. Es el concepto cute. ¡Ah, qué lindo! Acá, por ejemplo, les estamos viendo a las chicas de I, por ejemplo, Won Jung es una de las que más se le conoce con este estilo, que sería como muy coquete. El grupo de Twice también lo utiliza bastante, el grupo de Black Bean en sus inicios también ellas lo usaban bastante. Es un estilo tierno, cute, donde acá los colores pasteles son lo principal, ya sea rosita pastel, celestito, verde, también pisa mucho lo que es el color blanco, el beige, todo lo que sea la tonalidad pastel. Y actualmente esto, por ejemplo, en las redes sociales, se le conoce bastante y mira que se le dice estilo coquete. Estilo coquete. Exacto. Y vimos, de hecho, varios referentes que tenían así como los moñitos y todo lo que es un poco más tierno. Y además de los looks, ¿vos, por ejemplo, cómo estarías hoy? ¿Con qué onda? Yo, por ejemplo, hoy estoy, te podría decir que tengo combinado. Tengo un poquitito de sexy con un poquitito de oficinista, pero también algo cute, algo tierno, como que ocultando un poquitito. Ese sería el estilo que yo estoy usando hoy. Mis chicas maravillosas también tienen un estilo más urbano, un estilo más estético. Me encanta este look, es espectacular. Mira los lentes, por favor. Los accesorios acá son el tema principal del look de cada una. Y estamos viendo en pantalla el look de acá, para ayudarme a describir, championcitos, un pantalón más baggy, que se puede decir. Exacto. Más suelto, una camisita holgada. Claro, esto, por ejemplo, es apto como para bailar, para meterte en una coreografía y tirarte en el suelo de bailar. Ellas están con toda la onda como para bailar. Por ejemplo, una coreografía bien de Jessy, bien potente. Ese es el look que ya tienen hoy. Sí, ahí vemos también otro look, otro pantaloncito así bien suelto, unas cadenitas, una pañoleta también que veo que se ponen de distintas formas, en la muñeca, por el pantalón. Y tenemos los jeans que también están incluidos. Los jeans rasgados que actualmente están en tendencia con este estilo mom young, tipo lo que sería así más grande, más holgadito, para que una esté cómoda y también se vea bien cool. Y ahí tenemos todos que tienen los lentes, una borrita, cada uno ya va como que haciendo, ¿cómo le gusta? Tal cual. Le quiero preguntar, que ella se anima a hablar también, ¿verdad? Ay, me encanta. Quiero preguntarle a ver qué tal su look y bueno, que nos cuente un poquitito sobre cómo elegiste tu look de hoy y la cultura K-pop, qué tiene que ver con la cultura K-pop. Bueno, yo vine vestida... ¿Y tu nombre? Mi vecino, yo me llamo Gaviota. Gaviota. Pero me dicen Gavi. Entonces, bueno, yo vine inspirada de un video musical. Sí. Es del video de Jessy. Pero normalmente yo me vestía así, cómoda, y con un look de, más o menos, de aeropuerto, para que no me reconozca. Sí, más o menos, así. Entonces, es como cómodo para bailar, porque es como suelto, las botas cómodas. Y es un estilo muy común allá en Corea, porque la gente allá se viste mucho. Normalmente la gente de Corea usa negro, pero para los estilos de video musicales siempre tienen detalles, como las cadenas. Sí. Usamos las cadenitas así. Sí, ahí tú tienes también. Tenemos pintas, los lentes, y también usamos diferentes colores y también las camisas sueltas para poder darle más movimiento a todo. Al bailar. Al bailar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Gaviota. Y seguimos acá con Mar para que nos cuente un poco sobre los vocabularios y después también los otros compañeros puedan entrar a la conversación y preguntarnos algunas cositas. ¿Qué nos puedes contar del vocabulario? Porque Pitu nos estuvo diciendo acá algunas cosas esta semana, pero no le creímos tanto. Queremos que ustedes nos cuenten la verdad. Pitu igual le mandamos un abrazo. Pero sí, vamos a aprender hoy un poquitito del vocabulario de la cultura coreana. Por ejemplo, a ver, te presento esto. ¿Sabías, por ejemplo, que allá en Corea hay formas para referirte a, ya sea a tu hermana mayor o a tu hermano mayor? Por ejemplo, yo siendo mujer le voy a decir a mi hermana mayor, a mí. Sí, acá, por ejemplo, estamos viendo una palabra que es aranje. Eso, por ejemplo, sería te amo. ¡Ay, qué lindo! Una palabra muy... ¡Saranje! 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 Exacto. Ok. Utilizan muchísimo también los artistas, los idols. Luego tenemos la palabra hyon, que esto sería que se utiliza entre los hombres. Por ejemplo, yo siendo hombre menor le digo hyon a mi hermano mayor. Solo puede ser utilizado por hombres. Ok. Y solamente puede usar el menor para referirse al mayor. Puede ser hermano o puede ser amigos muy, muy cercanos. Y luego sí tenemos la palabra annie, que sería para las mujeres, ya sea para tu hermana mayor o tu amiga cercana que es mayor a vos. A ella le decís annie. Annie. Ok. Exacto. Annie. Annie, exactamente. Es como un... De cariño. ¡Qué lindo! Bueno, algunos de los vocabularios entonces que se usan comúnmente. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta para las chicas. Realmente como a través de la música. Estamos conociendo mucho acerca de la cultura coreana y me gusta muchísimo. Incluso aprendiendo palabras. ¿Y cómo se engancharon ustedes con todo esto? ¿Y hace cuánto? A ver, yo llevo ya hace 8, 9 años prácticamente en la comunidad y me enganché también justamente por la música. La música nos une la verdad a todos como personas y a mí principalmente me atrajo lo que es la música y luego empecé a conocer el baile a raíz de eso, los estilos y pues así empezó mi amor por esta cultura que es el K-pop. En cuanto al referente mayor para ustedes, a lo mejor para Mar, ¿cuál es el que más te gusta a vos, Mar? Y de repente a tus amigas por lo general. A ver, yo en lo personal el grupo top que a mí me gusta que también es conocido pero que me gusta más es Blackpink. También le tenemos a Twice. Me encantan ellas. Me gustan mucho y el grupo que ahora suena mucho me gustan mucho las chicas de G.I. Bueno, ahí está entonces un poco más para que vayamos conociendo sobre lo que es la cultura K-pop, la música, la moda, el vocabulario también que ya se usa muchísimo ahora y bueno, incluso todo un estilo de vida que se va adoptando y esta cultura que gracias al mundo globalizado podemos ir consumiendo en series, películas, maquillaje, forma de, no sé, de hacer absolutamente todo que uno puede inspirarse pero el K-pop como tal hoy pudimos aprender un poquitito más sobre la vestimenta, los grupos y también los vocabularios. Gracias chicas por acompañarnos hoy. Dale, gracias a ustedes por la invitación, por el paso. Bueno, y así vamos a seguir seguramente en los próximos días aprendiendo un poquito más sobre la cultura K-pop y este corazoncito está bien hecho. Sí. Carangue. Ahí. Carangue. Un corazoncito. Y la última pregunta, esto es, esto es, te quiero. Esto es un corazón también, ¿sabes qué pasa? Y esto es, te quiero o como es. Sí, es un corazoncito. Ah, y el otro es, este quiero. Y otro muy común que hacen, haces un circulito y luego mordes. Ah, y te haces un corazón. Ahí se queda el corazón. Ay, qué bueno. Haces un circulito y mordes. Ay, y es un corazón. Y es un corazón. Entonces, si yo te digo a vos que quiero, que hago así. Exacto. Me haces así. Ah, yo te hago así. No me haces así. El más conocido. ¿Ves? Es la forma de un corazón. Ah, bueno, Ale, gracias chicas. Nos vamos a un cortecito rápido, enseguida venimos con más.